Mario Picasso, Amaral, Marron o Anabel Alonso decidieron un día brindar una segunda oportunidad a perros y gatos abandonados. ¿Te gustaría seguir su ejemplo? La Fundación Affinity y Mundo Animalia quieren unirse al esfuerzo de tantas asociaciones de protección animal como hay en nuestro país y para ello os invitan a visitar el apartado de adopción de su web. Por medio de ella, cada semana os presentamos a un perro o a un gato abandonado que está a la espera de un nuevo hogar. Inauguramos esta iniciativa con una gata común europea recogida en la Lliga para la protección de los animales y las plantas de Barcelona. Se llama Orejitas, tiene 7 años y está a la espera de un nuevo hogar. Si queréis conocerla mejor, visitad la web de la Fundación. Bríndale una oportunidad de dar y recibir cariño. Seguro que ella lo haría.